BATISTA LA BALLA LA BALLA LA BALLA LA BALLA LA BALLA Muy bien, ahora vamos a bautizar a Clara en el nombre de Jesús, por la Gloria de Dios. Ella tiene preparada Isaías 41 para compartir, que es uno de sus versículos favoritos, ¿verdad? Así que adelante, Clara, para compartirlo con los demás. Pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de la tierra lejana te llamé. Y te dije, siervo eres tú, mi siervo eres tú. Te escogí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y permanecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serás como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas. Yo te ayudo. No temas, gusano de Japón, o vosotros, los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí, yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes, y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás, y los llevarás a viento, y los esparcirás en todo el lleno. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menestrosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, ayayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses y pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan, y entiendan todos, que la mano de Jehová hace esto, y que el Santo de Israel lo creó. Amén. Palabra poderosa. Muy bien. Adelante. Bueno, Clara. ¿Estás listo para entregarte a Jesucristo? Completamente. Muy bien. Estoy contento para vos y para tu familia. Y ahora vos vaciar la luz en tu ambiente, en tus amigos, para llevar el amor de Dios a todos lados, ¿verdad? Muy bien. Sí. Un poquito. Yo te voy a agarrar casi, con cuidado. Y vamos abajo del agua, ¿sí? Sí. Así que estás listo para morirte en Cristo y para vivir para Él. Así es. Muy bien. Entonces, me bautizo en mi nombre, en el Padre, de su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¡Müadüros! ¡Gloria al Señor! Vamos que podemos el pueblo de Dios, vivo está. Dejame que oro por vos. Padre celestial te doy gracias por este alma y por Clara, que vos le guíes por favor mediante de tu espíritu, que sea siempre una persona amarosa, una perdonadora, una luz en todos los lados donde ella va caminando, que sea un ejemplo delante de las otras mujeres, una mujer bíblica, una mujer mansa, una mujer que es ejemplo en todo sentido en lo que son los virtudes del Espíritu de Dios. Padre celestial, conservar su alma y llevarla a la vida eterna mediante la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que alegría. Ahí estamos. Amén. Amén.